El primer ministro francés en el ojo del huracán tras asistir en un avión oficial a la final de la Champions en Berlín con dos de sus hijos. El presidente de la UEFA ha quitado hierro al asunto. Ha dicho que fue el quien lo había invitado como se había comprometido si el FC Barcelona llegaba a la final y ha confirmado la versión oficial de una reunión previa al encuentro. El señor Valls quería que nos viéramos antes del partido. Se nos precisó que el primer ministro tenía la intención de tratar dos temas. Varios puntos de discusión entre el gobierno francés y la UEFA sobre la organización de la Eurocopa y, por supuesto, sobre la situación del fútbol internacional tras la crisis de la FIFA. Valls, nacido en Barcelona y de Alma-Culé, abandonó el sábado el congreso del Partido Socialista en Poitiers para ir a ver la final entre la Juventus y el Barça. La oposición le acusa de utilizar fondos públicos para fines privados. Me asusta que no abra los ojos sobre esta falta política que él ha cometido. El dinero público es muy preciado y lo que me asusta es que no se dé cuenta. Cuando damos lecciones de moral no debemos meter los dedos en el tarro de mermelada. Los medios franceses calculan que la escapada de Valls costó a las arcas públicas entre 13.000 y 20.000 euros. El Eliseo lo defiende alegando que tenía una reunión de trabajo.